A mí no me importa tanto la parte del club y eso, sino que estés peleado con tus hermanos. Yo no sabía que no volvieron a hablar. No, no, no volvimos. Pero eso es... no hay forma... Nos juntamos la última vez para ponerle la mano a mi viejo en el pecho, que mi mamá nos agarró la mano a todos para ponerse en el pecho. Es tremendo eso que contás. No, no... Pero bueno, como dije antes, cada uno sabe lo que hizo. Yo estoy tranquilo tanto con el club como con mi familia. Pasaron muchas cosas, son muchos años, y fue muy difícil, muy difícil para mis hijos, muy difícil para mi familia. Hubo amenaza, ¿no? Hubo amenaza. Tuviste custodia policial, es un delirio, es un... Sí, no, bueno, no... No le dieron mucha importancia a todo eso que pasaba y las cosas siguieron y metieron a más gente, y metieron palabras. Esa palabra de traidor es lo que menos siento. Pero bueno, esa palabra la dijo un familiar. Entonces... y después seguir y seguir y seguir... No, a ver, yo quiero decir algo... No hay... Perdón. No, no, que ya... no, no, no... Pero está bien. Muy difícil. Está bien, Male, porque te imagino, porque al principio hay una parte donde no se puede divertir. No, no, porque lo puedo decir en chiste, digo, le dije, traidor... Realmente, a mí el fútbol, digo, yo le tengo mucho cariño a Vélez, obviamente por mi papá, por mi familia. Digo, siento que Vélez es un lugar donde yo me siento como en mi casa. Digo, el sector de prensa se llama Jorge Ginzburg. Yo viví cosas muy lindas en Vélez y me conecta con mi papá. Digo, para mí Vélez es mi viejo. Entonces... Pero a mí el fútbol cada vez menos me importa, digo, porque realmente veo las cosas que pasan con el fútbol y no la puedo creer, loco, o sea, uno puede cambiar de idea, haber pensado que se iba a retirar en Vélez y decir, che, voy a... o sea, no me parece nada tan grave como para el odio que genera. La verdad me encantaría... te veo angustiado y te veo como que no ves algo que vaya a pasar esto de juntarse y eso, como que ya lo soltaste. Sabemos lo que tenemos que hacer como familia, que es darle amor a mi vieja, más ahora que mi vieja no estaba, pero apoyarla a ella... Y ella sepa que todos estamos bien, que estamos bien de salud, que estamos bien económicamente, que todos tenemos una familia hermosa y seguir adelante. Gracias por compartirlo, por charlar. Gracias.